Un extraordinario proyecto ambiental se está ejecutando en la población El Sauce, en el sector alto de Yoyeo. La Junta de Vecinos, Todo es Posible, fue beneficiada con 12 millones de pesos para la construcción de seis sistemas termosolares con capacidad de 120 litros para calentar el agua potable. Según contó el presidente de la Junta de Vecinos, Mario Celedón, el proyecto nació gracias a la orientación que dio el Departamento de Medio Ambiente Municipal, donde el profesional Francisco Valenzuela les indicó el procedimiento para posular al Fondo de Protección Ambiental perteneciente a la CONAMA, el que permitió financiar los termosolares que facilitarán el ahorro en el sistema de calentar agua y proveerla al hogar, teniendo cada termo una capacidad de 30 litros para distribuir en cuatro duchas, con el ahorro considerable de gas que implica para las casas. Hoy ya tenemos seis familias que van a pesar y durante el terremoto pudieron tener agüeta calentita sin ningún problema, mientras nosotros estábamos todavía con ducha de agua fría. Por lo tanto, queremos igual motivar e incentivar a otros vecinos de otros sectores de San Antonio que puedan utilizar esto tan importante que es la naturaleza. La gente dice, oye, no, lo que pasa es que está nublado, no nos va a dar energía, no va a llegar ese agua caliente. La energía emana del sol, es la energía, no es la luz solar. Por su parte, la coordinadora regional Pamela Peñalosa comentó que esos proyectos son de ejecución anual y pueden postular todas las organizaciones sociales, comunitarias, universidades y ONGs. Este es un fondo concursal al cual pueden postular las organizaciones comunitarias, por lo tanto es importante que sirva de modelo para otras juntas de vecinos, que tengan iniciativas similares y que puedan postular para el concurso 2011, que debiera partir más o menos postulando en junio, julio de este año. La información siempre está a través de la página web, que es www.conama.cl, pueden acceder ahí y seguramente Francisco Valenzuela, como coordinador en la municipalidad, siempre los puede apoyar en la formulación de estos proyectos. En tanto, el próximo llamado correspondiente al año 2010 se llevará a cabo en el mes de julio. Como se pudieron beneficiar pocos vecinos, porque son los sistemas que no nos permitieron los recursos llegar a todas las familias, generamos una batería de talleres que hemos ido desarrollando a lo largo del proyecto, que se han realizado entre los meses de mayo del 2009 y van a culminar ahora en mayo del 2010. Principalmente lo hemos desarrollado en la Escuela Cristo del Maipo y han tenido que ver justamente con temas de eficiencia energética. No obstante, Francisco Valenzuela indicó que no solo se están ejecutando proyectos de esta índole, sino que acaban de terminar de realizar un taller de confección de hornos solares en esta misma población, teniendo gran aceptación de la comunidad.